Una comisión de habitantes de las poblaciones de La Punta, Mata Redonda y otras comunidades alrededor de la Laguna de Tacarigua o el Lago de Valencia, en el Estado de Aragua, pues se acudieron a la sede del Tribunal Supremo de Justicia para revisar cuál es la situación. Los acompañó el diputado Ismael García, diputado actual y además electo también por el Estado de Aragua. ¿Cuál es el resultado en esta previa que sabemos que continúan en una reunión? Mira, nosotros estamos acompañando a los vecinos hoy como siempre lo hemos hecho y sobre todo ahora que se organizó un comité por la vida, con base a una solicitud que el Tribunal Supremo hizo para que se constituyeran en una comisión de conciliación. Lo que nosotros queremos anunciarle al país en este momento es que el traslado de ellos al Tribunal es porque la situación del Lago de las Tacariguas en todo el sur de Maracay, no solamente La Punta, Mata Redonda y La Esmeralda, sino también todos los sectores que están allí, Brisas del Lago, Las Vegas 1, Las Vegas 2, todos esos sectores platanal están lamentablemente a punto, sí, para parar de estar, de ser afectados por una tragedia que pudiera ser peor que las que han ocurrido ahora con los desbordamientos de represas. Se habla de que la represa que se desbordó en Falcón causaría solo un tercio del daño que llegara a causar si se desbordara el Lago de las Tacariguas. Resulta que allí se construyó un muro con una cota de 412 de nivel sobre el nivel del mar. Las casas están en la cota 408. Cuando estábamos allá arriba en la sala constitucional nos han avisado de Maracay vecinos y gente de protección civil que está en este momento en el sitio que ya pasó de la cota 411.32. Lo cual quiere decir que estamos ante una situación absolutamente de riesgo y así yo lo denuncio como parlamentario al país para responsabilizar al gobernador del estado de Iragua, Rafael Izea, al presidente de la República, Hugo Rafael Chávez Fría, y a todas las autoridades de gobierno porque hace cuatro años este tribunal decidió que estas familias fueran indignizadas. Ese es un asunto que pudo resolverse con suficiente antelación. Decía el ministro Hitchett hace apenas unas horas con lo de la tragedia de Falcón que las rupturas son naturales y ocurren cuando el nivel está muy alto. Bueno, eso es lo que está pasando en el estado de Aragua, concretamente en la parte sur de Maracay. Y aquí está una foto de cómo un muro igual al que está construido allá en Maracay se partió en dos y ocurrió una tragedia, gracias a Dios, de menor proporción que la que pudiera ocurrir. Así quedaron algunas casas allí en ese estado, en el estado de Falcón, que están por supuesto distanciadas. Aquí estamos hablando de un conglomerado de familias que pasan de miles, tal vez de cuatro mil familias, y que esto afectaría y llegaría casi hasta la base aérea de Libertador en Palo Negro y afectaría a un tercio de la población de la capital del estado de Aragua. De manera que nosotros pensamos que el gobierno en este momento, que el Tribunal Supremo está considerando este caso. Le hemos traído un informe directamente a las presidentas del Tribunal Supremo y ellas tienen este momento en sus manos y se está considerando. Los vecinos del sur de Maracay, que está aquí una comisión representativa de todos los sectores, tanto de las urbanizaciones como de los barrios, de los sectores populares, van a quedarse aquí y tienen todo nuestro apoyo, señora Presidenta del Tribunal Supremo y señor Presidente de la República, hasta que en el día de hoy se les dé una respuesta qué es lo que va a pasar, porque son las vidas de miles y miles de venezolanos y de aragüeños las que están en riesgo y ustedes tienen la responsabilidad de lo que pueda pasar allí en el lago de la Tacarigua. A partir de este momento, si no toman una decisión como es la que hemos estado pidiendo desde hace un tiempo para acá, del desalojo, pero por supuesto indemnización, porque esas personas que están allí no pueden sacarlas así a trocha y mocha sin decirle para dónde van, ni cuándo ni cómo les van a pagar sus pertenencias, porque tienen tiempo bregando. Son cuatro años que el Tribunal Supremo decidió esto y ahora que estamos en la crisis que afecta a todo el país y que en las próximas horas pudiera ser un daño considerable desde el punto de vista humano, que nosotros pedimos a Dios que eso nos llegue a ocurrir. Diputado Ismael García, acompañado a los habitantes de las poblaciones de La Punta, Matarredonda y otras comunidades alrededor de la laguna de las Tacarigua o el lago de Valencia, en el estado de Aragua, que piden al Tribunal Supremo de Justicia se cumpla la sentencia de indemnización que se les prometió desde hace cuatro años. ¡Indemnización! ¡Indemnización! ¡Indemnización!